Decenas de trabajadores estables de la Municipalidad de Nuevo Chimbote acataron el paro de 24 horas que venían anunciando hace varios días en reclamo al pago de sus sueldos atrasados, escolaridad y vacaciones, así como también que se respete el pacto colectivo firmado con la anterior gestión donde se aprobó incrementar en 300 soles sus remuneraciones. Con arengas y pancartas de mano donde pedían el respeto de sus derechos laborales, los manifestantes se apostaron al frontis de la comuna sureña que estaba custodiada por efectivos policiales y agentes de serenazgo. Se demostró a este señor alcalde, abusivo, arbitrario, que lejos de buscar armonía y unidad con sus trabajadores, está buscando un enfrentamiento, está quitando todos nuestros derechos laborales prácticamente y vamos a cuestionar de aquí para adelante a todos sus funcionarios que son más de 30, 40 funcionarios ilegalmente, indebidamente, ya puestos en cada uno de los cargos de confianza sin cumplir los perfiles necesarios. Cuestionaron que las autoridades no solo hayan declarado nulo el pacto colectivo firmado en la gestión del exalcalde Francisco Asco Barreto, sino también todos los acuerdos que se realizaron a partir del año 1998. Encontramos que en esta resolución desconocen el punto número 10, donde se ratifica todos los pactos de comercio colectivo desde el 2098. O sea, no solamente el último. No solamente el último, se están reconociendo más derechos. Por decir, los trabajadores están ganando por unificación un sueldo completo. Eso volvería normalmente a ganar 200 o 300 soles al año. O sea, desconecto. Los protestantes, quienes también se movilizaron por la avenida principal del distrito, indicaron que de no llegar a un acuerdo con los funcionarios, radicalizarán sus medidas de protesta. Dos vías. Uno, radicalizar nuestra medida de lucha a través de los paros, y si es una huelga general indefinida, más adelante. Y el otro, vamos a tener que judicializar. ¡Suscríbete!